Con motivo de la celebración del cincuentenario del Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez, esta semana se lleva a cabo el Simposio Anual de Geología del Caribe que agrupa a expertos en el campo. Tenemos hoy un camino desde Mayagüez hacia Arecibo para ver cosas en los ríos y cómo han cambiado los ríos a través de muchos, muchos años en el pasado. Vamos moviendo hasta Arecibo y ver cómo geológicamente se puede describir en bien general esta área del noroeste de Puerto Rico. De qué podemos encontrar tanto en Mayagüez como en Arecibo, que me puede conectar una historia geológica o de tantos a tantos años, pues esto ocurrió y todo va conectado. El Departamento de Geología ha graduado a más de 450 estudiantes, entre ellos a varios exalumnos quienes compartieron cómo esta ciencia les ha ayudado en su carrera. Al igual que muchos compañeros, yo entré por otra facultad, hice un traslado realmente para experimentar y al ver todas las oportunidades que ofrecía lo que sería tanto el Departamento de Geología como su facultad y el resto de los compañeros, decidí quedarme. Yo en lo que trabajo ahora estoy en Houston, Texas, en una compañía de gas y petróleo y todo lo que yo aprendí en el Departamento de Geología en Mayagüez, yo lo utilizo a diario para poder llevar a cabo mi trabajo. El Departamento de Geología también participará en el Weather Fest, que se realizará el próximo 10 de marzo en el Coliseo Mangual del Recinto Universitario de Mayagüez. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Eymar.